Un año de preparación y de ahorro necesitan los danzantes que gustan en participar y realizar las danzas tradicionales de la mayor celebración en su chiapa, el Corpus Christi. Para llegar hasta este punto es un proceso muy largo. Para empezar, uno como fe, cariño, que le tiene el santísimo sacamento del altar, empiezas a meter tarjas para que en su proceso sea seleccionado como danzante. Una vez que ya escuchaste que vas a bailar el siguiente año, tú ya te empiezas a preparar desde ese momento con todos los materiales que te integra, que vas a ocupar para bailar. Además de todo lo anterior, los danzantes tienen que gestionar y organizar los ensayos previos a la celebración, además de la preparación física y económica que implica este compromiso. Con todo, principalmente los músicos, quienes te van a ensayar y quienes van a tocar en tus ensayos, tu maestro el que te va a ensayar, y además de los materiales que vas a ir consiguiendo. En este caso, las pilas de venado, los aros y los paralitos que lleva alrededor, la orqueta y el travesaño que lleva el caralá. Además de eso, pues económicamente te tienes que preparar muy bien para hacer los gastos, principalmente porque sabes que ese día te tocó un día especial para dar comida. El danzante nos argumenta que la preparación económica es de las más complejas, puesto que además de los gastos personales que implica la preparación de la vestimenta para estos días, tienen que cubrir la alimentación de las personas que apoyan y asisten a estas celebraciones. Para todos estos gastos como tal, por eso fuiste anticipado un año, para que durante todo ese año, tú te preparas económicamente y todo con tu material. Prácticamente es un año para ahorrar. Una resta ahorita te sale como 16 mil, 18 mil, dependiendo del tamaño. Entonces ahí es uno de los gastos más fuertes que uno tiene, además de los gastos de los cueros, que normalmente ahorita están de 600, 800, dependiendo del tamaño de las pilas. En el caso de los kaitis o los guarachos, son de piedegalles, ahorita los piedegalles están como en 200 o 220. Igual, son dos pares que debes utilizar. La banda típica está como en 1800. Entonces, si te vas sumando esa cantidad, por ahí no sé, de 35 o más. A pesar de estos gastos, estas personas están dispuestas a cubrirlo debido a la fe y alegría que sienten al participar en una de las celebraciones de este pueblo, la más importante en el año. Porque realmente lo que importa aquí es la fe, las bendiciones que nos ha regalado nuestro Señor Santísimo Sacramentos del Altar. Eso es lo principal. Lo económico, aquí no es tanto el problema. Aquí lo que se hace es agradecer a Santísimo Sacramentos del Altar por todas las bendiciones que nos ha dado. En lo particular, porque somos familias de agricultores, campesinos, que pedimos que la lluvia sea constante para siempre, para que tengan buenas cosechas. El pueblo de Xuxiapa se prepara para celebrar el Corpus Christi como todos los años, aunque este será especial, debido a que se podrá realizar con menos restricciones después de la pasada contingencia sanitaria. Un sentimiento en particular porque es la unión de la familia. Y invitarle a toda la comunidad cercana aquí a Xuxiapa y que vengan a ver las tradiciones como tal. Aquí en Xuxiapa hay cultura, colores y todo lo que pueden apreciar. Hay ahora sí que mucho de aquí hay que disfrutar. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.